El confinamiento ha afectado gravemente a los pequeños restaurantes de la ciudad. Sus propietarios están casi en la ruina, pero no dejan la actividad, que es su única fuente de sustento. A continuación, le presentamos la historia de una bogotana que se convirtió en ejemplo de persistencia. Hace seis meses, Patricia Nao tenía su restaurante ubicado aquí, en el sector de Chapinero, donde vendía aproximadamente entre 80 y 100 almuerzos diarios, pero a raíz de la pandemia se vio obligada a cerrar su restaurante. Con el aislamiento preventivo, a sus 63 años, Patricia Nao empezó a sentir que las ilusiones se perdían irremediablemente. Llegó a vender solo cinco almuerzos diarios y finalmente tuvo que cerrar. Empiezo a traer las cuarentenas, la cuarentena, la cuarentena, la cuarentena. Entonces empezaba como a subir otra vez diez personas, llegaba a la cuarentena, bajábamos a cinco personas. Llegó un momento en que yo ya no pude más. Con el apoyo de la misma clientela y la necesidad de mantener su fuente de ingresos, decidió seguir desde la casa ofreciendo domicilios. Se me prende a mí el bombillito y dije, pues son personas que no quiere que las dejen, pues voy a reinventarme y voy a trabajar desde mi casa. Se levanta muy temprano para cumplir con la lista de encargos que va despachando durante el día. Pongo todo para, como si estuviera en el restaurante, hago un aseo general de la casa, ¿sí? Porque hago un aseo general para que no haya ningún virus, no haya bacterias, nada, nada, y en especial la cocina. Ella extraña su restaurante, pero hoy en día prefiere quedarse en casa y continuar con los domicilios. Fue muy duro entregar y el entregar tus cosas que tú has desarrollado en tantos años y tenerlos que vender por lo que te ven, después de que tú has invertido una vida, un tiempo y un dinero, y después ver que nadie valora eso, es muy triste. Pero entonces es mirar hacia adelante y decir, voy a sacar esto. Como esta bogotana, muchas personas han tenido que padecer las consecuencias del confinamiento, pero su caso dejó un mensaje de amor y esperanza a quienes han pasado por circunstancias similares.